Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de comunicación y lenguaje. Cuando dejas de soñar, dejas de vivir. Definitivamente que es así. Los sueños son los que nos marcan a nosotros el camino, lo que queremos alcanzar en la vida. Esos sueños nos marcan también cuáles son las metas. Y las metas nos marcan los plazos, los plazos de tiempo en los que queremos alcanzar esas metas. Para ello, planeamos nuestra estrategia, nuestros métodos y nos ponemos un límite de tiempo. Ese límite de tiempo nos obliga a esforzarnos y ese esfuerzo es el que hace que valga la pena vivir. Cuando vivimos enfocados en lo que queremos, vamos dando pequeños pasos cada día. Y esos pequeños pasos son los que podemos dar gracias a que vivimos. La emoción, muchas veces también el esfuerzo que debemos de poner en cada uno de esos pasos, hacen que sintamos la alegría de vivir. Si dejamos de soñar, no tenemos metas. Si no tenemos metas, no tenemos una razón por la cual vivir. Por eso, si dejas de soñar, dejas de vivir. Hablaremos hoy de la morfología y el significado de las palabras. ¿Qué es la morfología? La morfología es una división de la gramática que se encarga del estudio de la escritura de las palabras. ¿Cómo se escriben? ¿Cuál es su estructura? Por ello, se relaciona muy de cerca con el significado de las palabras. Cuando se le cambia una letra a una palabra, se le cambia también el significado. Empezaremos diciendo que las palabras están compuestas por dos cosas. Una es el lexema, conocida popularmente como la raíz de la palabra. Y la otra es el morfema, conocida como la terminación. Pero vamos a aclarar que un morfema no es siempre la terminación de la palabra. Puede ser también una pequeña partícula que se añade por delante de la palabra, que lo veremos más adelante. Pero estos son los nombres de los dos componentes de la estructura básica de las palabras, lexema y morfema. Ahora la pregunta es ¿Cuál es la importancia de cada uno de ellos? Empezaremos hablando de lo que es el lexema. El lexema es una parte invariable de la estructura de las palabras. ¿Y qué quiere decir eso de que es invariable? Invariable se refiere a quien no cambia. Su forma de escribirse va a ser la misma siempre. Aunque queramos expresar un significado diferente, la raíz o lexema nunca va a cambiar. En esta raíz se expresa el significado básico de la palabra. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es ese concepto que nosotros entendemos con estas tres letras en el caso de este ejemplo? La palabra es sabio. De esa palabra, la raíz o lexema es únicamente sab. Esto que aparece acá en color blanco es el morfema. ¿Y qué es el morfema? ¿Cuál es la diferencia con el lexema? La principal diferencia es que el morfema es variable. Recordemos, el lexema es invariable. El morfema por su parte es variable. Eso quiere decir que sí cambia. Cambia su forma de escribirse, se le añaden, se le quitan letras o se cambian las letras de esa pequeña partícula que se escribe dentro de la palabra. En este caso, el morfema, hemos dicho, es lo que aparecía con color blanco. Recordamos el ejemplo anterior, era sabio. Terminaba con o. En este caso, es sabia. Termina con a. Hemos cambiado una letra de este morfema. Y con esa letra que hemos cambiado, cambiamos también el significado básico de la palabra. Lo modificamos. Seguimos entendiendo lo mismo por la raíz. Sabio y sabia tienen la misma raíz, pero entendemos algo distinto. El significado modificado por un morfema. El lexema expresa el significado básico. Morfema modifica el significado básico expresado por el lexema. Los morfemas se dividen dependiendo de su tipo, dependiendo de su función y dependiendo de la modificación en el significado que añadan a la palabra. Existen morfemas de tipo gramatical y existen morfemas de tipo derivativos. Los morfemas de tipo gramatical se llaman así porque nos expresan realidades de la gramática. Esas realidades que vamos a ver a continuación. Género, número y persona. Popularmente conocidos como los accidentes gramaticales. Género, masculino o femenino. Número, si estamos hablando de singular o de un plural. Y persona, si estamos hablando de primera, segunda o tercera persona, del plural o del singular. Seguimos con el mismo ejemplo. La misma palabra, tenemos sabio, su raíz que es sab, aparece con un verde un poco más claro. Y su morfema gramatical, que aparece con un verde más oscuro. Sabios, hablamos masculino y plural. Sabias, seguimos hablando en plural, pero en este caso hemos cambiado el género. Hablamos en femenino. Esto gracias a un morfema gramatical. Raíz, la misma. Morfema, diferente. Significado, modificado. Y tenemos sabia. Sabia, que tiene un morfema distinto. Seguimos hablando de lo mismo, de sabiduría, de conocimiento, pero ahora hablamos en singular y en femenino. Todas estas palabras comparten algo y eso que comparten es la raíz. Y sin embargo, son distintas. Por el morfema gramatical, que les modifica en su significado básico. Los morfemas derivativos. Estos expresan significados secundarios de las palabras. Intensidad, tamaño o negación. Hemos hablado alguna vez de las palabras derivadas. Las palabras derivadas que pueden ser aumentativos, tamaño, diminutivos, intensidad, o pueden ser también la negación de las palabras. Atornillar, desatornillar, el negativo. El opuesto, lo contrario. Tenemos ejemplos. La raíz de la palabra, que aparece con un verde claro, y un morfema derivativo, que aparece con un verde más oscuro. En este caso tenemos la palabra casa, el morfema que está marcado acá, y la raíz que sea ese. Tenemos un morfema que le cambia y habla del tamaño. Casita, casona, derivados. Palabras derivadas de casa, gracias a un morfema derivativo. Estos morfemas también se clasifican dependiendo de dónde se escriben en la palabra. Se clasifican en prefijos y sufijos. Los prefijos, como este morfema lo indica, son los que se escriben antes de la raíz. Por eso son pre. Se anteponen a la raíz de la palabra y van a cambiar el significado de la palabra. Modificarlo, mejor dicho. Ayer es una palabra, pero si se le agrega un prefijo que es ante, anteayer, cambiamos el significado de la palabra. Lo hemos modificado. Meditado, algo meditado es algo que está pensado. Algo premeditado es algo que está incluso más que pensado. Es decir, ha llevado un proceso de pensamiento, de planificación, mucho más profundo que la meditación. Premeditado, con un morfema llamado prefijo, cambiamos o modificamos el significado de la palabra. Los sufijos, en cambio, son los que se escriben detrás de la palabra. Se suele decir que van después de la raíz de la palabra. Sufijos. Acá lo tenemos. Este prefijo su significa después de. Pequeñín. La palabra podría ser pequeño. Pequeñín. En este caso, con este sufijo modificamos el significado de pequeño, incluso más pequeño. Kazucha. La raíz casa. Y lo hemos cambiado con un sufijo. Kazucha. Un poco despectivo. Esta es la diferencia entre sufijos y prefijos. Prefijos, antes de la raíz. Sufijos, después de la raíz. Hemos visto cómo entonces con un morfema podemos modificar el significado básico de una palabra expresado en el eczema, es decir, la raíz. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos en la siguiente.